Con el propósito de acercar a los reclusos al arte y romper esos muros invisibles, se presenta la exposición Libertad, conformada por 28 obras en gran formato en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México. Lo primero que hicimos fue preguntarnos qué significa la libertad. En el colectivo, en Colectifit, nos hicimos esa pregunta y dijimos, al final, ¿qué nos separa a unos de otros si es solo un muro el que divide las personas que están dentro del reclusorio de las que están fuera? Entonces, para respondernos eso, acudimos a las personas que saben lo que es la libertad. Cuando yo entro a la cárcel, por necesidad de seguir creando, seguir experimentando o seguir buscando, me acerco al taller de artes plásticas que está en el reclusorio norte con el maestro Tejeda Jaramillo. Sí me ha cambiado el arte, he creado un poco más de conciencia, he aprendido un poquito más, me ha involucrado más en el arte, en la historia del arte, en la historia contemporánea del arte, pues sí, en los materiales artísticos. Es la intención, crear desde aquí, crear desde la cárcel, crear un oficio, crear una manera de salir a echarle ganas allá afuera, tener un sustento, un soporte para no volver a reincidir. En esta propuesta participa también la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical. Y surgió esta posibilidad de este encuentro entre Colective Fit, este grupo de artistas, desde mi punto de vista, de primerísima calidad, artistas plásticos, y surgió la idea de hacer esta asociación, este vínculo con el Sistema Nacional de Fomento Musical y particularmente con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, porque nos dimos cuenta entonces que de alguna manera estamos trabajando sobre lo mismo. Inspirada en la cantata de sueños del compositor Arturo Márquez, que habla de derribar muros, se ofrecerán el 17 y 18 de marzo dos conciertos, mientras que las fotografías intervenidas permanecerán hasta el 3 de abril del presente año. Con información de Luis Galindo e imágenes de Erick Gómez, Notimex. La orquesta Escuela Martí, Dona a buscar la atención de los sitten niños del Gracias por ver el video.